Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo Costa Rica Problemas en el paraíso Quinta parte Costa Rica está firmemente instalada en el imaginario mundial Como el país de la conservación Esa reputación es tan sólida Que ha dado pie a usar esa marca en ficciones memorables Difícil encontrar algo más emblemático en nuestros tiempos Que la famosa saga de películas de Jurassic Park Ideada y materializada por el famoso Steven Spielberg En esa serie de historias se inventan dos islas Con dinosaurios frente al litoral del Pacífico del país No solamente no existen, sino que el ismo centroamericano no vio jamás lagartos terribles El significado del nombre griego que ha designado a todo un orden de vertebrados Que predominaron en la tierra por casi 200 millones de años Dado que la región estaba bajo las aguas Centroamérica es una invención relativamente nueva de los fenómenos volcánicos Y los movimientos de las placas que hicieron posible la América de la Era Humana La interrupción de la comunicación entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe Podría haberse completado apenas hace 3.5 millones de años Cuando los Australopithecus, primeros ancestros de la humanidad En medio de la explosión de vida del Plioceno Empezaban a erguirse en el África Oriental En la Costa Rica real hay mucho desierto cuando se habla de conservación Siempre que no se omita el conflicto permanente de intereses Desde la configuración misma del país Jürgen Stein, cuya familia migró de la inestabilidad política Y la violencia endémica de Colombia en 1974 Pero cuyas raíces remiten al centro de Europa en Alemania Sostiene un ambicioso proyecto de conservación en el rico litoral sur caribeño Desde el corazón de su finca de la selva del Platanito o el Bananito Recuerda el origen convulso de ese nombre Entre los abusos de una gran compañía estadounidense en el siglo XIX Que hay dos mundos en curso de evolución Y es frontal Y en el pequeño ejemplo de nuestro primer valle del río Bananito Generado el río Bananito Donde hay una historia que inclusive Une a todos los que fuimos a los colegios costarricenses La mamita Yunai También sucedió aquí ¿Y cómo queremos llevarlo a ese futuro? ¿Ok? Esos dos mundos que colisionan sin piedad Porque uno está totalmente indefenso Que es el que está aquí Y al otro por mecanismos económicos Que solo han conocido una sola manera de lidiar con la naturaleza Que es extrayéndola Que es extrayéndola, destruyéndola Y después desarrollar actividades económicas degenerativas Que siempre son los monocultivos Vamos a ver ¿Qué nos da el lado izquierdo? Nos da oxígeno Fija carbono Regula el clima Regula las temperaturas Evita erosión Retiene el agua Y genera Como se les voy a mostrar en un ejemplo Mucho más trabajo Oportunidades Desarrollar trabajo Que la destrucción Les voy a dar algo claro Porque después de salir de la De Cámara Nacional de Ecoturismo Y ya habiendo estado dentro de la Junta Directiva de la Red Costarricense de Reservas Naturales Donde llevo 15 años Apoyando la gestión de esa organización Y que de alguna manera está más cerca A lo que yo hago aquí A lo que hacemos acá Voy a llevarles una En una historia de Costa Rica Aquí hace 130 años Llegó La mamita United ¿Quién fue la mamita United? United Fruit Company Pues señor Recordame Que vino Y como Costa Rica no tenía plata Y pudo hacer la conexión Para exportar el café En ese entonces Para los oligarcas cafeteros Hacia Europa A Manuel Cooper Keith Le dieron concesión de tierras A lo largo de la línea de tren En el Valle de la Estrella En el Valle del Río Bananito En el Valle del Río Banano Esa primer valle Con tierras súper fértiles Vieron la llegada De esta empresa Expropiaron Y empujaron A los pobladores originales Autóctonos de la zona Y los forzaron A trabajar Bajo sistema Un sistema laboral Bastante Poco aceptable Para términos De hoy en día La mamita Yunae Explotó Al indígena Explotó A la afrocastrescense Y no les permitió Lo que hoy El gobierno Costarescense Con la caja Costarescense Seguro Social Permite Y tiene Las mínimas garantías Que son bastante Ejemplares En toda Latinoamérica Para lo que es La salud ¿Verdad? Cuando Al finales De los años 20 Entró La enfermedad De Panamá A esta zona Hoy se conoce Como Zicatoca Y van a seguramente Escuchar Si el clima Lo permite Los primeros Que pasan A ir volando Son los fumigadores A la distancia Porque no hay día Que no fumiguen Si está bonito El clima Esa enfermedad Le generó A la United Food Company La mamita De tener que irse De esta parte Del país Y acentuarse En el Pacífico Sur Y se cambiaron El nombre Para despistar ¿Verdad? Se llamaron Entonces Chiquita Y doble Esta parte De Costa Rica Como que le metieron Perdón Lo devolvieron A siglos atrás Voy a exagerar Un poco Y vuelve Entonces Años 48 Señor Pepe Figueres Que fue entonces Tres veces Presidente del país Y de aquí Empezó La segunda Guerra Civil Del Caribe ¿Para qué? Para después No tener más Militares Para introducir El sistema social ¿Verdad? Entonces viene La revolución De la provincia De más Diversidad cultural La provincia De más Biodiversidad Importancia económica Del país Ha sido Desde siempre Como Tratada Con negligencia Hay una Emocionante Épica Familiar En la historia De esta reserva Privada De conservación Jürgen Stein Lo relata Mientras también Subraya Lo que está En disputa En el pequeño País Nada menos Que un modelo Para el destino Del mundo Originalmente 1450 hectáreas Luego Compramos Él compró Más Para poder El camino De acceso En total Son 1700 Hectáreas Que se dividen En 1250 Bosque primario 200 hectáreas Bosque secundario Que es donde entraron Y 250 270 Hectáreas En Actividad Económica Tradicional En búsqueda De también Una Variable Regenerativa Especialmente Ganadería Tuvimos Reforestación Y nuestro padre Pues hizo Un montón De Un montón De pruebas Con un montón De productos Que volveré A retomar Adelante Quiero mostrarles Por qué La aviación Hace 10 años 10 años Y medio Empieza Selva Air Hacer la diferencia Para el gobierno Para los impactos Ambientales Que se monitorean En tiempo real Donde el huésped Se le incluye En la tarea De monitorear De sacar fotos De georreferenciar Y Así se descubrió Y se desarticuló Ya Yo he volado Con Cinco En total Fueron Dos ministros De ambiente Y tres directivos Del PILA Para hacerles ver La gran El gran daño Que está sucediendo En esta zona Talamanca Que están Todavía Los bosques O sea Los bosques Que le dieron La bienvenida A Cristóbal Colón También los tenemos Nosotros Entonces ¿Qué pasa? Que resulta Que este Este sendero Todavía no estaba Esta trocha Se llama Dos semanas antes Cuando fui a volar Una ruta Que hago Para ir Hasta la frontera Con Panamá Y subir Por la costa Entonces Cristian Que quería volar Hora y media Me dio el permiso Entonces fui a ver Y claro Yo ya me lo intuía Ven el tractor El bulldozer Ahí Aquí Claro Yo no me tiro En picada Y le saco Una foto No, no, no Yo paso Como que no veo Nada Y le saco Referenciado Por Whatsapp Y se lo mando Nunca A los directivos Solamente A colaboradores Directores De Lito y Cerere Directores De Cahuita Con los cuales Tenemos una muy buena Relación Y sabemos Que son Incomprables Yo los he visto Recibiendo la vida Diciéndonos Papito Yo ya almorcé Porque trabajamos Mucho en conjunto Les dije Mira Se les está A 10 kilómetros De Lito y Cerere Está pasando esto Dice Puedes pasar Dentro de una semana Tú ya no tenía Turistas Volé Vean los impactos Que empezaron a verse Esto es marzo Del año pasado Aquí está el bulldozer El tractor Y aquí está la madera Ve el tamaño Esos árboles Son casi que más grandes Que el tractor Ok Y georreferenciado Por Whatsapp Les dije Tienen que actuar En este momento Y pudieron desarticular Con Carlos Manuel Rodríguez Había hablado Dos años antes Se desarticuló La mafia madera Más grande Jamás registrada En la historia De Períbe Sur Porque hay un piloto Que no ve para otro lado Sino indica Lo que está pasando Y eso es importante Saberlo Porque en la educación Pacífico ¿Verdad? Ocean View Beachfront No sé qué Real Estate Estamos vendiendo En nuestro país A personas Que tienen mucha más plata Para tener su segunda Su tercera casa Y para la formaleta La madera de construcción Que se necesita Están destruyendo Los bosques Y calladito Más bonito ¿Verdad? Ustedes lo vieron Lo que me llama la atención Es que hay un permiso forestal Entonces Haciendo la investigación Este señor Este pobre agricultor Hizo un permiso forestal Para nueve árboles En un potrero El cual no necesitas No necesitas Tener permiso Pero se metió ¿Con quién? Ya sacaste la foto Si no te la mando después Se metió Con La llamamos Mafia maderera También tiene otra exposición Se le llama Narco madereros No es porque Están involucrados En narcotráfico Sino que generan Tanta ganancia Con la destrucción Que pueden comprar Al que sea Y eso es lo que Nos llama la atención Especialmente ahorita Con el sombrero puesto De la red Costa Vicente En reservas naturales Que igual Se apoyan Mutuamente ¿Verdad? Porque muchos Dejan a eco Obviamente Propietarios De bosques La problemática Es esta Cuando yo volví Una semana antes El tractor Estaba aquí Ven impacto En una semana Y ahorita Les voy a mostrar No solo el problema Sino también La solución Y por qué Y por qué lo hago Esto al inicio De esta charla Porque Si no entendemos Que aquí hay No solo la problemática Sino si le cambiamos El ángulo Y parte De todos los procesos Los procesos regenerativos Es no necesariamente Hacer lo mismo Buscando otros resultados Sino cambiar el ángulo De cómo hacemos las cosas Para que den otros resultados No es lo mismo Hacer plata Por la naturaleza Que hacer plata Con la naturaleza Ven que Diferente Ven que pequeño Detalle No es lo mismo Hacer plata Para la naturaleza En el caso Selva Que plata Con la naturaleza La finca De selva Húmeda Perenifolia Del platanito O el bananito Tiene un sistema De monitoreo De especies Con el objetivo De visibilizar Y manejar Su riqueza Uno de los responsables Es Francisco Morales Quien explica El trabajo desplegado Ya por 10 años Es un inventario Que viene desde el 2014 Está la fecha Pero hasta ahora Bueno Sabemos que tenemos Muchas especies Ahora les voy a enseñar Una especie Que es Pero así Top Que es el perrito De vinagre Que solo hay tres reportes En el país Que viene de Sudamérica Y lo tenemos acá Especies que también Son indicadores De bosques primarios Como lo que es La curillera de Talamanca Incluso también Tenemos reportes De jaguares negros De hecho No es porque yo Trabajo acá Y estoy acá Pero sí La curillera de Talamanca Es la que tiene Más reportes De jaguares negros No se sabe exactamente Digamos Si hay una ventaja Evolutiva O si hay un tipo De ecosistema Que lo beneficie más Pero bueno En bosques secos No tendría sentido Por ejemplo Que hubiera un jaguar negro Una pantera Como llama la gente Aquí en Costa Rica Pero aquí Las jungles son más oscuras Hay zonas altas también Entonces pensaríamos Que hay una ventaja Digamos Es un genro excesivo Que es muy O sea Quiere decir Que no es dominante Que se necesita Solo como un 10% De los felinos Son negros ¿Verdad? Y aquí en la curillera de Talamanca Pues hay reportes Y se va a bananito No escapa de eso Supongo que es entonces El sitio más al norte De la distribución De jaguares negros ¿No? Porque hacia el norte No es común Sí De hecho Mis amigos guatemaltecos Y los mexicanos Dicen que no Que no Que no Que no Han traído unos Pero en cautiverio Pero ya esa parte ¿Verdad? Porque sí Vos vas a Sudamérica Brasil En las Andes Y así Hay más Más de esos ¿Ok? Bueno Algo muy importante Ahora que vos mencionas eso Es que Costa Rica Es un puente Entonces por eso Tenemos tantas especies Que vienen del norte Y especies del sur Entonces eso hace una ventaja Para nosotros Y eso es algo que se ha dado De hace millones de años ¿Verdad? Cuando fue la época Del Pleistoceno Los grandes mamíferos Muchos mamíferos Cruzaron ¿Verdad? Por Asia En la estrecha de Bering Se establecieron en Norteamérica Y bajaron hasta Sudamérica Y viceversa ¿Verdad? Mamíferos de Sudamérica Subieron por Centroamérica Y agarraron para el norte Entonces nosotros tenemos Esa convergencia Que nos ha dado Esa gran ventaja De biodiversidad Que poseemos El 6% de la diversidad Del planeta Tierra Entonces bueno La cordillera talamanca Por su complejidad geográfica Histórica Cultural Creo que también Ha jugado un rol Muy importante ¿Verdad? Y eso ha hecho Que también se hayan mantenido Los bosques Más primarios Que en todo el país ¿Verdad? Porque sufrieron Otros procesos De deforestación Desarrollos Saqueos Etcétera Bueno acá Tuvimos el problema Con las bananeras Pero hace más de 130 años Cuando vino la plaga Se movieron para otro lado Y eso también hizo Que mucho se recuperara ¿Verdad? Entonces bueno Este es el más reciente Estamos muy felices Porque es una hembra Y ustedes saben que En las poblaciones Las hembras son las más importantes Porque son las que ¿Verdad? Ayudan a aumentar La diversidad ¿Verdad? Con solo una hembra Que quede Se puede recuperar Una población ¿Verdad? Y esta está embarazada Esto es en abril Probablemente puede ser Que ya tengan los bebés Pero Este Ellos son Las hembras Salen menos Que los machos Y se cree Hay una hipótesis De que Ellas cuando tienen los bebés Evitan otros senderos Que usan los demás animales Porque sus crías Son vulnerables Yo pienso que Si tiene sentido Porque en estudios De cámaras trampa Cuando salen machos Y hembras Por lo general Salen más machos Que hembras Entonces esa hembrita Probablemente En este momento De estar cheneando Tal vez de estar Como tu esposa Cheneando En este momento Bebes ¿Verdad? Entonces También Bueno Les voy a enseñar El tepescuintle ¿Verdad? Que es una especie Muy importante Y hay una cierta presión Por los seres humanos Es una presa muy importante Para grandes felinos Pero también Para los seres humanos Y tiene Es un roedor Es uno de los roedores Es el roedor más grande Que tenemos en Costa Rica Y es el más apetecido Por los cazadores ¿Verdad? Entonces hay una competencia Entre el ser humano Y los grandes felinos Y la reproducción De ellos Aunque son roedores Por lo general Saben que los roedores Tienen una tasa muy alta De reproducción Porque la mortalidad Es muy O sea El tiempo de vida Es muy corto ¿Verdad? Pero en el caso De tepescuintle Ellos tienen Solo una cría O dos Y a veces No llegan Ni al primer año Entonces por eso La presión de cacería De hecho Que está amenazada Después acá Les vamos a enseñar Bueno Ese reporte Solo hay tres reportes En Costa Rica Y orgullosamente Maranito Tenemos eso El perrito de Sudamérica O perrito de vinagre Son súper lindos Parecen como unos chau chau ¿Verdad? Miniaturas O como un tigrito de Tasmania Vean No privacidad Ahí Está haciendo su popón ¿Verdad? Es una hembra Y un macho Al principio Nos aparecieron dos machos Y una hembra Pero no sabemos Qué pasó Y vean Como ellos se dedican Por eso le dicen Perritos de vinagre Ellos tienen una glándula Muy fuerte Que huele como a vinagre Y algo muy interesante De esas especies Ellos son medianitos Son seminómadas O sea Ellos se establecen Un tiempo Marcan el territorio Se permanecen ahí Por mucho tiempo Y después se van Son como gitanos Digámosle Algo así ¿Verdad? Entonces Este sitio Es uno de los sitios Más alejados Que tenemos dentro de la montaña Es uno de los mejores sitios Donde hemos localizado animales ¿Qué fue este video? Ese es aquí En la propiedad de nosotros Eso es en el 2021 Solo que los videos Los teníamos ahí guardaditos Por temas de conservación Temas por el tema De las amenazas Que tenemos afuera La vida en el trópico Pese a la aparente abundancia No es sencilla Para la diversidad de especies Por eso usan Estrategias diferentes Para sobrevivir Alimentarse Y escapar de los enemigos Añade Francisco Morales Ustedes saben Que no es muy normal Ver como interacción De varias especies En los trópicos No es como en África En la sabana ¿Verdad? Acá también vean Que interesante es Tenemos un cabrito de monte ¿Verdad? Que es parecido al venado Pero más chiquitito Ahí pasa el cabrito Y unos segundos después Vean lo que va a aparecer Que también No es como tan Común verlo ¿Verdad? Que cada especie Anda por su lado Y anda por su lado ¿Verdad? Entonces ya casi viene Ahí tenemos un saíno ¿Verdad? Ven Y es en el mismo sitio ¿Por qué? Porque ahí hay árboles Que en cierta época Al año florean Producen frutos Y que eso también Los cazadores lo saben Entonces por eso Son sitios que también Nosotros tenemos Que estar vigilando mucho Porque así como ellos Vienen los animales Los cazadores saben también Y entonces andan Buscándolos para tirarlos ¿Verdad? Porque es más fácil ¿Verdad? Recordemos que en los trópicos A veces conseguir alimentos Es muy difícil Y conlleva un costo energético Muy grande Por eso Es otra de las razones Por las cuales Las especies no tienen Tantas crías Como por ejemplo No podemos comparar Un saíno O un chancho de monte Que ahora les voy a enseñar A continuación A un chancho doméstico Que pueden tener Hasta 10, 12 chanchitos ¿Verdad? En cambio ellos Ellos tienen uno o dos Y a veces no sobreviven Ni siquiera los dos ¿Verdad? ¿Por qué? Por el acceso a los recursos Después este otro Es una especie Muy bonita Y es muy rara Yo sabía que algún día La iba a encontrar acá Yo le dije a Jürgen Ese es el armadillo sopilote Es un armadillo Que es totalmente diferente También es indicador De bosque primario Es un poquito más chiquitito ¿El armadillo sopilote? Ajá El nombre científico Es cabuses centrales Él es negro por arriba Y blanco por abajo Y le dicen armadillo sopilote De hecho la gente no lo come Porque huele muy muy feo Por eso le dicen sopilote Armadillo sopilote Porque huele como sopilote ¿Verdad? Como animal muerto ¿Verdad? Pero ese armadillo Sí solo en lugares Muy pristinos Como acá No como el otro armadillo No hay bandas Que ese por todos lados Se ve ¿Verdad? Que hasta atropella Se adapta a todas partes Eso es lo que se llama Una plasticidad ecológica ¿Verdad? El famoso jaguar negro El famoso jaguar negro De hecho ellos siempre Tienen las manchas Y con las cámaras nocturnas Muy interesante Porque es como Era el negativo De las fotos de las de antes Que eran con rollo Y incluso se puede identificar Por las manchas Igual que los jaguares corrientes Sin embargo Sí es más costoso Y depende del brillo ¿Verdad? Como la cámara Y el flash Y todo eso Pero sí Con mucho esfuerzo Y con buena suerte Se puede identificar ¿Y en términos de corpulencia Esos son iguales Sí, eso no Eso es indiferente Eso digamos Tiene que ver De sus padres Si eran corpulentos o no La alimentación Pero sí Digamos El ser un jaguar negro No lo hace Que tenga una ventaja Evolutiva Desde el punto de vista corporal Eso no es específico ¿Verdad? Bueno Desde el punto de vista cultural Sí Nuestros grupos originarios Tenían una cosmovisión diferente Y era algo especial para ellos Lo relacionaban con la muerte Con el poder Con las cuestiones ¿Verdad? Oscuras como Pero no oscuras en el mal sentido Sino como más místicas ¿Verdad? Sí, claro Ok Este por ejemplo No era tan grande ¿Verdad? Aquí van Estaba José Y unos voluntarios Unos chiquillos de 19 años Y vean el tamaño de él Pero tenemos que tomar en cuenta Que los jaguares de Centroamérica ¿Verdad? Desde parte de Guatemala Y una parte de México Porque en México ya hay una variación ¿Verdad? Hasta Panamá Son muy pequeños Son más pequeñitos De hecho en Guatemala Los jaguares son súper pequeñitos Si usted es un jaguar adulto ahí Cree que es un juvenil Uno se va a Sudamérica Y son enormes ¿Verdad? Como en el Pantanal Que llegan a pesar hasta 120 kilos Acá un macho llega a pesar unos 90 kilos Y una hembra 60, 60 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto kilos son muchísimos? Sin embargo, sin embargo Sin embargo, aunque son pequeños Son muy corpulentos ¿Verdad? Tienen una cabeza muy grande De hecho yo no sé Ustedes saben que el jaguar Es el que tiene la mordida Más potente de toda la familia Los felinos Más que el tigre Y el león Este A su tamaño Exactamente Incluso yo he tenido la oportunidad De venir en Guanacaste A un jaguar Depredar una tortuga marina Que son así de este tamaño ¿Verdad? He también tenido la oportunidad De ir a trabajar en fincas Que hay conflicto con el ganado Donde un jaguar agarra una vaca Y le metió los colmillos Acá en el cráneo Y le quebró las cervicales Y se lo llevó Y lo subió a un árbol O sea, es un animal muy fuerte Sin embargo No come seres humanos Ni ataca seres humanos ¿Verdad? 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 ¿Este caso de la talla pequeña También se da con los pumas? Sí Ajá Los pumas también Solo que los pumas Tal vez hay más larguitos Pero son menos corpulentos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque genéticamente Cada uno tiene una estrategia Diferente para atacar ¿Verdad? Por ejemplo El jaguar es de acecho ¿Verdad? Porque él es macizo Él no puede correr tanto ¿Verdad? Mientras que el puma Es como el chita Que es de correr Entonces Es como ver Un atletista Versus un gladiador Por decirlo así ¿Verdad? Entonces cada uno Y para eso Específicamente sus presas También ¿Verdad? Entonces Eso es lo que explica también Porque en un sitio Como estos Tenemos especies Que son muy parecidas Que pueden cumplir Un nicho ecológico Muy parecido Pero sin embargo No hay una competencia Interespecífica O sea Entre las especies ¿Verdad? Entonces eso mantiene Ese balance ¿Verdad? ¿Tampoco se atacan Entre ellos? Como ocurre Que león ataca La hiena Bueno Ellos Sí hay Bueno Es muy difícil ¿Verdad? Reportar eso Porque en los trópicos Es otro mundo ¿Verdad? No es como en África ¿Verdad? O en Asia ¿Verdad? En la India Ellos se evitan Mutuamente Tanto Interespecíficamente O sea Entre las especies Como intraspecífica Por eso ellos Se rascan Un árbol Para marcar Ahí dejan su olor Orinan Defecan Entonces eso es para Indicar al otro No te metas acá Porque en mi territorio Si no Te pego Entonces incluso Tenemos ahí Videos donde sale Jaguar y Puma En el mismo sitio Pero tal vez con días De diferencia Lo mismo con Manigordos Lo mismo con Yaguarundis ¿Verdad? Ellos saben Entonces cada uno Dicen Mejor Ok Pase ustedes Pase yo Y todos Pase amor ¿Verdad? ¿Qué lecciones puede tomar México? Y en particular Jalisco De la experiencia costarricense El investigador De la Universidad de Guadalajara Con amplia trayectoria En manejo de áreas naturales protegidas Sergio Graf Montero Subraya muchas coincidencias Y oportunidades Más que hablar De Costa Rica En sí Queremos saber Qué lecciones Nos puede dar Un país De cincuenta y tantos Mil kilómetros cuadrados Poco más De cinco millones De habitantes Que pues Tiene una marca fuerte Y una imagen Muy poderosa Como una economía Que se ha ido Este Integrando A lo sustentable Que cada vez Es más resiliente En un contexto De cambio climático En un contexto De mercados agresivos Turismo Agricultura Ganadería ¿Qué podemos aprender En Jalisco Particularmente Que bueno Su tamaño No es muy diferente Es un poquito más grande De hecho Jalisco Sí, no, bueno Casi es Costa Rica Es del tamaño De las cuencas costeras De Jalisco Es decir Poquito menos Prácticamente La mitad Del estado Costa Rica Tomó una decisión Fundamental Hace ya décadas Donde Decidió Que su futuro Estaba ligado A la naturaleza Es decir Y el turismo Que construyó La capacidad Para construir Una política turística Estaba relacionado Con la naturaleza En un contexto De competitividad Pues complejo A nivel Global Y Costa Rica Lo que hizo Fue recuperar Es uno de los países Que más naturaleza Han recuperado No solamente Pues tienen Un sistema De áreas naturales Protegidos Muy sólido Pero además Recuperaron Áreas que habían sido Deforestadas En el pasado Como Zonas Para Conservación Y esto Lo hicieron Con esta Gran política De largo plazo De vincular La economía turística A la naturaleza Pero también Generando una serie De instrumentos Muy valiosos Que de hecho México Tuvo mucha interacción Cuando inició La Comisión Nacional Forestal Con Costa Rica Porque Costa Rica Es uno de los pioneros En el establecimiento De esquemas De pago Por servicios Ambientales Fonafifo Es un Fideicomiso Que se creó En Costa Rica De ahí surgió La idea Del fondo Forestal En México Que estaba Que está Anclado En la Comisión Nacional Forestal Y Se lanzó El programa De pago Por servicios Ambientales Más agresivo Más agresivo No solamente Compensando Desde el gobierno Con subsidios A los productores Para cambiar Sus sistemas De producción O sea A fin de cuentas La posibilidad De mantener Los servicios Ecostémicos Tienen que ver En las formas De uso Del territorio Entonces Buscaron Unas formas De uso Del territorio Con las fincas En todas Las cuencas Sobre todo En las cuencas Altas Para ir Mejorando Uno de los elementos Fundamentales De la economía Que es el abasto De agua Y esto lo fueron Construyendo Además con una Perspectiva De naturaleza Aumentando áreas Protegidas Conservando bosques Silvestres Y restaurando Una cantidad De superficie Significativa Otro elemento Que fue clave Y que es Debería ser Tomado Como Y esto es Para lo nacional Es que ellos Internalizaron En la generación De energía eléctrica Que es prácticamente La mayor parte De energía eléctrica De Costa Rica Es hidroeléctrica Internalizaron La conservación De los servicios Ecosistémicos En el costo De la energía Entonces eso Lo que te permite Es que En una cuenca Donde tú Proveces energía La energía Que se vende Tú internalizas El costo De conservación Y transfieres Los recursos A los productores A los propietarios O a la conservación De las zonas Naturales Protegidas Que hay que señalar También A diferencia De aquí Muchas de las zonas Protegidas De Costa Rica Son de propiedad Pública Digo Y esto que mencionas De internalizar Y sobre todo Derivar El recurso Que se obtiene Por esta internalización Hacia Los temas ambientales Es una de las cosas Que no hemos podido Todavía en México Hacer ¿No? Por ejemplo El tema De las gasolinas Que tendría que ser Realmente Que del precio Relativamente elevado Que tiene la gasolina Debería irse Al gasto ambiental ¿No? Por ejemplo Bueno Ya hay un Impuesto al carbono Para las gasolinas Pero está Integrado En los impuestos Del país No está canalizado Directamente A un fin Este Varios estados Están en México Generando impuestos Al carbono Y básicamente Es al consumo De combustibles Fósiles Lo más fuerte Entonces Si va para allá La tendencia No se O sea Costa Rica No ha internalizado Esa parte Del impuesto Al carbono Pero si ha internalizado Otro tipo de cosas Este O está trabajando Este Para ello Pero creo que hay una cosa Que Jalisco Podría retomar De Costa Rica La naturaleza De Jalisco Es equivalente A la naturaleza De Costa Rica Es decir Tenemos un territorio En la costa De Jalisco Cerca de De 4 mil kilómetros De 4 millones de hectáreas En toda esa región Que es muy similar A lo que tenía Costa Rica O tiene incluso O sea Tenemos Tenemos recursos naturales De la mismo tamaño En términos de importancia Que Costa Rica Si quizás la diferencia Es que Costa Rica Tiene una densidad De especies mayor Por estar más cerca Del Ecuador Depende Lo que pasa Es que nosotros Tenemos una zona De transición biogeográfica Que no tiene Costa Rica Y tú tienes Una diversidad De ecosistemas En un gradiente Altitudinal Muy cortito En distancia Y tienes Picos Nevados Bueno ya no son nevados Pero zonas De alta montaña Y tienes Litoral Zonas Y aquí tienes Muchas especies endémicas Un poco más tal vez Que Costa Rica Entonces Jalisco Podría generarse Como un destino Competitivo De turismo De naturaleza Vinculado a la playa 350 kilómetros De litoral ¿No? Este Que Pues no se ha explotado Siempre vendemos Nada más El ir a la playa Entonces creo que Jalisco podría Aprender de Costa Rica Tiene un aeropuerto En Puerto Vallarta Hay otro aeropuerto Internacional En Manzanillo Se va a abrir El aeropuerto De Chalacatepec Tienes un aeropuerto Internacional En Guadalajara Es decir La distancia Para llegar Esos parajes Es equivalente A la de Costa Rica Entonces tienes Todo para generar Una política De turismo Que además Te lleve A internalizar Costos Porque la mayor Parte de ese turismo De mayor ingreso Está en el litoral Que es dependiente De los servicios Ambientales De la montaña Entonces puedes Generar esquemas De colaboración Entre desarrolladores Turísticos de playa Con el desarrollo De la actividad Turística En la montaña Con el objetivo De mantener Los servicios Ecosistémicos Y proteger La infraestructura Turística del litoral Entonces hay todo Para construirlo Necesitas crear Las condiciones Habilitantes Para que eso Sude de edad Y un planteamiento De política De largo plazo Que no se trunque En seis años Porque una cosa Que nos señalan En Costa Rica Es cómo se han cuidado De los grandes tiburones De las empresas gigantes Que quieren invertir Estos hotelotes enormes O los cruceros Cosas por el estilo Eso también es Una decisión de Estado ¿No? Enfrentar ese tipo De tentaciones Pero fíjate Costa Alegre Es muy parecido Costa Alegre No es un desarrollo De grandes hoteles Los grandes hoteles Están en los polos Como Puerto Vallarta Pero el resto De la Costa Alegre Si te fijas Son pequeños desarrollos De alta gama Este No hay Estas grandes Este Firmas hoteleras Que hay Son pequeños Empresarios Este Hoteleros No Son grandes empresarios Hoteleros De alta gama Que se han instalado En estos lugares Con una perspectiva Más de sustentabilidad ¿No? Y lo que tienes que generar Es una derrama económica Justa en el entorno Pero Jalisco Tiene el mismo problema Que Costa Rica O sea También O sea Costa Rica Ha resuelto El problema De naturaleza Desde la perspectiva De la conservación De los bosques La ganadería ¿No? Este Ciertos cultivos En la montaña Pero Costa Rica Es un gran exportador Agrofrutícola De piña La piña sobre todo Y tiene muchos desafíos No, no, no Este El consumo de agroquímicos Es brutal Y las Todas las Todas las lagunas costeras De Costa Rica Padecen el mismo problema Que nuestras lagunas costeras Eso no lo tienen resuelto Porque además Costa Rica Es un gran importador De agroquímicos Porque es un refabricante Ellos compran molécula Y exportan A toda América Latina Plaguicidas Entonces hay O sea Es muy difícil identificar Cómo Este Qué volumen usan En la agricultura nacional Porque el volumen De la economía De los agroquímicos Es enorme Entonces se tiene que hacer Una Segregación Y aunque Son muy pro La agricultura orgánica No ha crecido nada Porque estos intereses De los agroquímicos Pues juegan ¿No? Entonces Costa Rica todavía tiene retos En su zona marítimo Costera ¿No? Este Que es igual A la que tenemos Porque ahí están Los valles agrícolas Altamente productivos De agroexportación Como los tenemos En Tomatlán Este La huerta Este De producción Hortifrutícola En todo caso Quizás Donde nos llevan Ventaja Es en haber De algún modo Detenido la deforestación E incluso expandido La frontera forestal Regresado O sea Jalisco Es uno de los nueve estados Con mayor deforestación En el país O sea Los últimos Entre 2020 y 2021 Se deforestaron Cerca de 350 mil hectáreas ¿No? Y se deforestan En los últimos Este Cinco años En promedio 17 mil hectáreas Por año Y la mayor parte De esa deforestación Pues una de las zonas Críticas Es esta Entonces Hay que cambiar Esa lógica Irse en una lógica De lucha Contra la deforestación Con una política De turismo De naturaleza Y que ayude También A hacer Una Diversificación Económica De los habitantes De la región La ventaja De estas De estas zonas Es que Al no ser Los grandes Desarrollos Turísticos La gentrificación No es tan alta Es decir No desplazas Tanto A la gente Como sucede En los grandes Centros de desarrollo Turístico Porque están dispersos A lo largo de la costa Pero si se genera Un problema De no transferencia De recursos O de generación De cadenas De valor Al servicio Del turismo Cadenas De agricultura Orgánica Para proveer Ese tipo De turismo Pero tienes que Crear la política Si no la construyes No va a suceder Va a haber iniciativas Hay interesantes Y todo lo que tú quieras Pero vamos a perder Una gran oportunidad En un contexto Cada vez más De un turismo Que está buscando Sustentabilidad Y no Este Si porque si no tienes Tú el producto Ahí en la región La van a buscar En otra parte Y la van a importar Y vas a perder La oportunidad Hay una oferta enorme En el planeta Y hay países Que están apostándole Este Vietnam Tailandia Bueno Desde hace mucho tiempo Este ¿Cómo se llama? Bueno Otro país Este Asiático Ya se me pasó el nombre Pero bueno La parte del sureste asiático Ha ido Creciendo En esa En esa beta De turismo Más Vinculado A servicios De naturaleza Y además Culturales Y bueno Además aquí en Jalisco Nuevamente Tienes Toda una oferta Cultural Este Y biológica Que puede jugar Este Para esta Para una política Innovadora Y muy enriquecedora Para el estado Y que además Tenga un impacto Para detener Los procesos De deterioro Muy bien Cierro con esta pregunta Costa Rica Está haciendo las cosas Relativamente bien Sobre todo en comparación De todos los demás Porque a final de cuentas Como que es más integral Lo que está haciendo Para la conservación Pero es un territorio pequeño Volvemos al tema De Jalisco Jalisco es un Es un estado importante Pero es una fracción De un país grande Como México La pregunta es Y creo que los costarricenses La deben hacer también Hasta que punto Su respuesta puede Ayudar A este gran dilema Que es el cambio climático O sea Obviamente la adaptación Se tiene que dar Y en ese sentido Si es una respuesta concreta Pero ya Las escalas rebasadas A ver Cuando hablas De cambio climático Son mitigación Y adaptación Obviamente Un país como Costa Rica Sus aportes En materia de emisiones Es muy bajo No tiene nada que ver Con lo que hay México Pues ya es un país Que pinta Es el quinceavo Emisor De gases de efecto invernadero En el planeta Obviamente La diferencia Entre el primero Y el segundo Con el quinceavo Es abismal Entonces Jalisco Si tiene una responsabilidad En materia climática Mucho mayor Que la de Costa Rica Si nos vamos Así literalmente Al tamaño De la economía De Jalisco Las emisiones Que genera El tamaño De la población Entonces ahí Hay una responsabilidad Somos La tercera economía Del país Del quinceavo País más emisor Entonces Hay una responsabilidad Sin embargo Jalisco también Al igual que Costa Rica Por tener esta Bueno Costa Rica peor Porque tiene dos Litorales Pacífico Y Atlántico Entonces Ahí es mucho más vulnerable Huracanes México también Pero no atraviesa Un huracán Llega la lluvia Llega la lluvia ahorita De las tormentas Del Atlántico Llegan a Guadalajara Pero no llegan Desastrosamente Pero si tenemos La presión De desastres Hidrometeorológicos Ligados a Huracanes En Más de 300 kilómetros Del litoral de Jalisco Que De paso Es una de las zonas De mayor incidencia De huracanes En el Pacífico Entonces Ahí mismo Tenemos Somos un estado Muy vulnerable En la Costa Conservar la naturaleza Es Tu seguro de vida Ante esa Vulnerabilidad Y por otro lado Pues ya La otra parte de Jalisco Que es diferente Totalmente diferente A Costa Rica Que es De Guadalajara Hacia Los Altos Y la zona norte Pues ya es Tu problema Es la sequía Y no Aunque la sequía Afecta a todos Temporalmente Pero la sequía De largo plazo Es más crítica En donde hay Menos disponibilidad De agua Pensar en el largo plazo Pensar en las necesidades De los colectivos Por encima de los individuos Pensar en el futuro Mismo de la humanidad Esa es la potente Justificación del proyecto Del platanito O el bananito Como lo explica Su copropietario Jürgen Stein Yo he visto un jaguar Tres veces Lo importante es saber Que tiene un espacio Donde viven Y vemos jaguars Y puma No todos los días Pero si mensualmente Varias veces ¿Ok? Entonces Vean que bonito Donde hemos llegado Nos enorgullece En selva bonito Poder decir Que no somos parte De una economía Desfuncional ¿Cuál? La que vende Lo más puro Que hay sobre el planeta El agua Embotellada en plástico Eso es una vergüenza Nosotros no generamos Ingresos Con darle a alguien Una botella de plástico Para que quede 5 minutos en su mano Y después Si el reciclaje Es parte de la solución Pero les voy a decir La verdad El país donde más Se recicla es Suiza 67% Alemania 56% Costa Rica Menos de 30% África Asia Norteamérica Por favor Y no estoy hablando Suramérica Al ser humano Le interesa Un pepino Reciclar Porque somos Tan ignorantes Con el daño Que estamos haciendo Y a quien beneficia Esto A los que te venden Los refrescos Y la agua Etc Porque pueden vender Más productos Y lo digo así Porque nosotros No hemos participado En 28 años En ponerle Una botella De plástico A nadie En su mano Excepto Las que vienen aquí Llegan botellas De agua Llegan botellas De fresco No sé qué Se reutilizan Hasta que se vayan A un proceso Reciclado Obviamente ¿Verdad? Hemos llegado a un punto Donde Google Timelapse ¿Quién conoce Google Timelapse? ¿Alguien? Claro No Google Maps De A hacia B Esto es La realidad De lo que está pasando En el planeta Cuando incorporemos Esta información De cómo estamos Cambiando La faz De la tierra A partir De nuestro consumo Vamos a tener que pensar Dos veces En qué posición Está el ser humano Ahorita Y sinceramente Vean Estamos secando Regiones Y países Completos Secando río Metiéndoles Una contaminación Nunca antes vista Obviamente Por el plástico Por químicos Etcétera Sobrecolando regiones Como Vegas Y Dubái Donde están En un desierto Consumiendo Recursos naturales Que tienen que traer Desde muy largas distancias O sea En lo personal Siento Pero eso es mi perdiño Y yo Se me dice Al andar esquí En Dubái En un centro comercial A mí me daría vergüenza Eso es perverso Perverso ¿Por qué? Porque la alta energía Que se requiere Y lo insostenible De toda la idea Entonces Esto es lo que está pasando Pero sí me Quiero compartir Las siguientes imágenes Que están Mucho más cerca A lo que nosotros tenemos Grondlandia Aparentemente Eso es más La región Del sur oeste Aparentemente El noroeste Tiene más nieve Que antes No lo puedo definir Pero es lo que está sucediendo Yo estuve ahí Cuando fui estudiante Yo fui jardinero En Alaska Yo conozco Glaciales Ya no existe Se fue Yo he visto glaciares Derretirse en Suiza En Austria A una velocidad Que a mí me dice Dios mío ¿Qué está pasando? Estamos Teniendo estos sistemas Disfuncionales Eso es El sistema Amazónico De Bolivia Socialista Y el capitalista En Brasil Y el resultado Es exactamente Lo mismo Es la Desertificación Del planeta Aquí ya no hay marcha atrás O sea Estamos Cinco Después de las doce A mi modo de ver Y lo que tenemos Que proteger Son estas joyas Naturales Y no solo Como islas Sino tratar De unirlas Vamos a Perdón Vamos a seguir Con nuestra Experiencia Entonces Estos dos mundos En colisión Podemos Si tomamos Y apoyamos A las dos horas Y las cosas Obviamente Nosotros Tenemos Tres cuartos De nuestra tierra El bosque Y la mayoría Ya viene la relación 1200 1200 Es un bosque primario Para arriba Viene entonces La parte De la zona Protectora Río Banano Con la que colindamos Y después viene Pila Entonces somos Esa zona Motivamiento Aquí estamos Buscando Que La actividad Regenerativa En la canadería Nos gustaría Darnos la oportunidad De producir Mucho más De nuestra propia comida Todavía no estamos Ahí porque Tenemos graves También problemas De La gente ya no se quiere Meter aquí a la jungla A trabajar Prefieren ir allá Donde hay fiesta Y buena comunicación De datos Etcétera Es una realidad Entonces Estos mundos En colisión Este nos da comida Hay que cambiar El ángulo De cómo La producimos Les voy a dar Un ejemplo De cómo Estamos empezando A manejar La ganadería Y entonces Quizás personas Que Conscientemente Dicen Yo no quiero comer Carne Van a ver Que si puede ser Parte de la solución Especialmente Si lo usa Holísticamente Y aquí tenemos Agua Hoy otra vez El río Mañana va a tener Agua Estoy tan feliz Este Fijación de carbono Erosión evitada Vean De estos tres Casi tres meses Porque no llovió Hoy Para nosotros Es una belleza Ahí estaba Toda la familia Viendo el río Este También pasa Del otro extremo Aquí en julio Hace tres años Llovió En 48 horas 735 milímetros De agua Y dos Dos veces En una hora 100 milímetros En una hora Estaba sentado Aquí No había tantas botellas Y decía Pues puña Llegamos a la apocalipsia Estamos en tiempos Apocalipticos Y lo que queremos Es ver Cómo En la unión De los esfuerzos Tanto De los de la Cámara Nacional De culturismo Y turismo sostenible Y hogar regenerativo Vamos a ver Ahí habla Si lo hacen Regenerativo Y vuelvo Ya Ya hay una iniciativa Regenerativa Costa Rica Ok Y obviamente La red costarricense Reserva natural Es que debiéramos Estar mucho más Enlazados Porque más de lo mismo El turismo de aventura Empezó en reservas privadas No en los parques nacionales ¿Verdad? Entonces todos Tenemos hotelitos De montaña ¿Verdad? Algunos producimos Cosas orgánicas Nosotros hacemos Actividades Y hay un elemento Que no les he contado Y por eso digo Que todo esto Que sucedió Estaba escrito En las estrellas Que Rudy Escuchara esa conversación Que en 74 Haya tomado 8 horas En tren Y 3 horas a pata 3 horas y media Aquí a pie Para venir Y hablar Con esos colonizadores Se enamoró del lugar El agua No hay mosquitos El microclima Que a la noche Vos está nadando Con chaqueta Es fresco aquí en la noche Mucho más fresco Que en otros lugares ¿Verdad? Y que nadie Podía sentarse Encima de él ¿Qué pasa? Él escuchó A la siguiente Generación Pedirle Por favor Papi No renueves Tu permiso Forestal 340 hectáreas Por 20 mil dólares ¿Cuánto da? Y en esa lista No había ni un solo Árbol precioso Ni uno solo Solo especies Para Por maleta Significa que es muy lucrativo La destrucción del bosque Él no entendió Él no me habló Casi por dos meses Era mi semana Solo hace menos Para mí A final de su vida Para los años 90 Te voy a poner algo Te voy a pasar algo aquí Y lo pasas Y se lo ponen por favor Cerco de corazón Esto es La primera huella De un jaguar Que fue fotografiado aquí Por un biólogo Que estuvo en 2013 Haciendo un estudio En todos los parques nacionales Famosos cortes felinos Y no pegó No solo Y aquí lo pegó En la primera noche El paraíso no está perdido Pero vive en conflicto permanente Así son las sociedades democráticas El precio es la eterna vigilancia A los grandes intereses La historia de esta finca Demuestra de forma insospechada Una frase lapidaria Del historiador Timothy Snyder La vida es política No porque al mundo le importe Cómo te sientas tú Sino porque el mundo reacciona A lo que tú hagas Territorio Reportaje Agradece a la Cámara Nacional De Ecoturismo Y Turismo Sostenible De Costa Rica Y a sus socios Que nos recibieron En diversos puntos del país Las facilidades Y el apoyo otorgado Para la realización De esta serie Territorio Reportaje Porque todos tenemos Una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo